A veces se me secan la saliva Y lloró conmigo abandonado Te he hecho el corazón y darle mi vida Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor y tu bandera Y si algo me arrojó en mi marmillo En negro te dejó de mi secara Nunca me pasó de mi marmillo A nadie, a nadie, a nadie A nadie, a nadie, a nadie A nadie, a nadie Tu cariño, mi Dios, prisionado Y esclavo de este amor Que me dilucido Y esclavo de este amor Que me dilucido No dejo en mi silencio De cara de tu amor Se escapará tu nombre de mi boca A nadie, a nadie, a nadie, a nadie